Hola amigos de HogarTV, bienvenidos a Práctico y Sencillo. Soy Sandra Milena Torres y hoy vamos a realizar un lindo cutkey en fieltro o en pañolense. Entonces vamos con la lista de materiales. Práctico y Sencillo Práctico y Sencillo Recuerden que los moldes van a estar en mi Facebook, en mis redes sociales es Sandra Milena Torres. Allí los encontrarán en álbumes, se van a llamar cutkeys en fieltro o en pañolense. Entonces aquí están los moldes. Entonces este que dice crema, vamos a sacarlo una vez. Ya los traigo de una vez cortados. Este que dice base de cutkeys o el capacillo va a llevar dos veces. O sea que van a llevar dos colores, siempre los cutkeys los hacemos de dos colores. Entonces vamos a necesitar dos tiras. Vamos a cortar la hojita de la fresa, el molde de la hojita de la fresa. Vamos a hacer un kiwi. Entonces aquí está el kiwi. Y este va a ser el centro del kiwi. Y estos van a ser nuestros barquillos. Los barquillos como los vamos a hacer dobles. Entonces necesitamos dos base y dos cafés. Entonces para empezar a hacer este proyecto, vamos a empezar a hacer el capacillo y la crema del cutkeys. Entonces, para hacer esto, vamos a coger la circunferencia más grande que dice crema, que es esta. Y la vamos a surcir o hilvanar, que es a la que vamos a rellenar. Entonces, vamos a surcirla por todo el contorno. Vamos a hacer esto. al punto donde empezamos vamos a surgir un poquito vamos a rellenar vamos a hacer una bolita con el algodón siliconado la ubicamos apretamos vamos metiendo el algodón sostenemos que no nos vaya a soltar la hebra anudamos para esto vamos a necesitar un hilo resistente si no si lo van a hacer con hilo de coser entonces por favor que sea de cuatro hebras para que le resista y lo puedan hacer listo corto y aquí ya tenemos la crema este molde que dice base de cupcakes vamos a ver qué es lo que tiene que ver como estos huequitos que tienen que ver en el molde entonces les voy a explicar ya teniendo ubicado dos veces que ya lo saqué en café y lo tengo en beige este color beige lo voy a dejar por fuera y vamos a ubicar el color chocolate y es el que vamos a sostener nuestro cupcake pero entonces es algo que les quiero recomendar siempre el color que vaya entre este capacillo y la crema le vamos a quitar unos centímetros y ya les digo por qué vamos a quitarle un poquitico para no modificar los moldes y hacer más moldes no entonces le cortamos milímetros listo como pueden ver no le quite mucho sólo fue como tres milímetros entonces es por lo siguiente cuando ubicamos está así y vamos a cerrar el cut case no se nos va a salir esta tela porque cuando la teníamos completa la tela se nos iba a salir y no me va a quedar al roce con la de abajo entonces lo ubicamos así le damos la vuelta a nuestro capacillo y colocamos nuestro molde con un esfero este molde lo hice en cartón cartulina ya tiene sus huequitos entonces voy a marcar que son muy importantes muy importantes estos huequitos en mi molde y pasarlos a la tela ya miramos por qué reviso que hayan pasado a la tela listo aquí están entonces vamos a poner así ponemos nuestra crema vamos a vamos a ayudarnos con unos alfileres centramos bien los alfileres nos van a ayudar a sostener la tela ahora con un hilo que se asemeje mucho al color del pañuel en sí que vamos a trabajar vamos a esconder primero el nudo por dentro y vamos a hacer lo siguiente de aquí vamos a pasar la aguja hacia el hueco huequito punto que ya transferimos tiene que salir ahí le damos vuelta solo vamos a bajar así desde el punto nos devolvemos por un ladito y vamos a salir al siguiente desde el mismo por un ladito me paso al siguiente punto vamos a bajar así Gracias por ver el video. Listo, aquí lo terminamos, rematamos. Cortamos y ahora los vamos a organizar. Listo, ahora vamos a decorarlo, ya teniendo nuestro capacillo, nuestra cremita, vamos a hacer la fresa. La fresa aquí tenemos en pañolensi, la tenemos ya recortada. Ahora vamos a decorarla con punticos. Para esto podemos utilizar hilo blanco o lana. Lo voy a hacer con la lana que es más gruesa. Vamos a empezar a hacer lo siguiente. Sacamos y por un ladito devolvemos para que nos queden los punticos. Hilo blanco o lana que es más gruesa. Y así le vamos haciendo los punticos, todo lo vamos a llenar. Ya traigo aquí uno ya adelantadito. Ya después de esto entonces lo vamos a coser. Para eso sí vamos a necesitar un hilo durito, que no se vaya a reventar. Mira, entonces lo tenemos así. Esta parte recta la vamos a unir por la mitad y empezamos a coser desde aquí. Metemos la hebrita. Y vamos a empezar con puntada filete. A cerrar nuestra fresa. Y vamos a poner el chilo. Vamos a volver. entonces vamos a cerrar hasta aquí no más no necesitamos reventar la hebra la vamos a necesitar entonces vamos a anudar listo ya con algodón siliconado vamos a rellenar nuestra fresita así con la misma hebra sin reventarla vamos a hacerle aquí una puntada recta por todo el contorno voy a sacar el relleno para que se me facilite así cuando llego al punto entonces introducimos ahora sí el relleno jalamos jalamos sostenemos sostenemos introducimos bien el algodón y anudamos listo listo y ahí vamos en la crema ahora vamos a hacerle la hojita aquí ya la tengo pasada en el pañol en sí verde vamos a recortarla listo aquí ya la tenemos ahora con hilo verde lana pero si tienen hilo de coser lo pueden hacer hacen cuatro lo sacan de cuatro hebras entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a meterlo por todo el centro él ya tiene aquí un nudito entonces para que lo sostenga lo colocamos encima de nuestra fresita y vamos a hacer lo siguiente estas onditas que tiene la fresa entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a mandarla aquí y desde aquí es de la fresa vamos a enviar la aguja al centro luego vamos a hacerlo por otro ladito lo mismo y mandamos la aguja al centro la enviamos por aquí y va la aguja hacia el centro listo y acá terminamos listo listo aquí como ya la acabamos de hacer vamos a hacerle un nudito en todo el centro sencillo coloco dos deditos y corto para que quede con su ramita entonces ya tenemos nuestra fresa vamos a cerrar los rollitos ese es el molde ya los tenemos ya los tenemos recortados y esos son muy fáciles de hacer vamos a ubicar una tira encima de la otra la vamos a pegar aplicamos un poquito de silicona y vamos a enrollar vamos a aplicar ahora aquí otro poquito y vamos a enrollar sostenemos aquí siempre nos va una tira queda más corta la otra queda más larga entonces vamos a echarle a la de abajo silicón pegamos y terminamos ahí nuestro rollito sostenemos para que quede bien pegado y ahora le vamos a quitar este exceso que nos sobra con la tijera lo ubicamos lo golpeamos ya queda nuestro rollito ahora vamos a hacer los barquillos para esto siempre se va a trabajar mucho trabajamos mucho en los cupcakes la combinación de dos colores entonces aquí vamos a seguir con el beige con el café entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a poner aquí uno beige uno café aquí va a quedar abajo el café y encima va a quedar el beige los vamos a girar así vamos a aplicar silicona una poquita para que quede ahí pegado ahora un poquito aquí pegamos y vamos a enrollar aplicamos acá silicona devolvemos para que pegue esta tela ahora vamos a aplicar un poquito para que quede nuestro rollo sellado sostenemos y ahora vamos a quitar el excedente ahora vamos a hacer lo mismo con este y Y ahora para decorarlos con la crema Sigo yo usando Las lanas Entonces la de chocolate Se la vamos a poner a esta beige Entonces la de color café Vamos a introducir la aguja por dentro Para que el nudo nos quede guardado Y ya tenemos nuestros dos barquillos Vamos entonces a culminar la decoración haciendo el kiwi Que es el que nos falta Entonces para eso Es una vez en verde limón Y una vez en blanco beige Vamos a hacer lo siguiente Vamos a ubicar este círculo más pequeño en el centro Y vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacerle esta puntadita Entonces Esta puntada la hice corta Esta la voy a hacer un poquito más larga Esta corta Y esta la hago más larga Y así lo vamos a rellenar todo sucesivamente Y así lo vamos a cerrar todo Hasta llegar aquí Voy a explicar un poquito De rapidez La otra decoración que lleva el kiwi Entonces van a ser unas pepitas Punticos negros Que los vamos a elaborar de la siguiente manera Se hace casi igual lo mismo Que con lo que hicimos con la fresa Entonces aquí ya vamos a utilizar El hilo color negro O lana color negro ¡Gracias! 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 Para este no necesitamos relleno No lo vamos a rellenar Solo lo vamos a doblar en la mitad Así Ya si lo quieren hacer completo Hacen dos veces Este Y hacen otro Y Lo unen Y lo cosen Pero yo lo voy a hacer a mitad Entonces lo voy a hacer así Lo doblo Y lo voy a empezar a coser Y lo voy a hacer así Listo Listo Aquí ya terminamos Hacemos un nudito Y ahora vamos a ensamblar nuestro cupcake Ya tenemos todas nuestras piezas elaboradas Entonces Lo colocamos Primero vamos a ubicar los barquillos Y la parte donde nos quedó el nudo Va a ir Hacia el cupcake Entonces lo hacemos así Lo ubicamos así No lo vamos a pegar parado Sino lo vamos a sostener de lado Así Y así La fresita La podemos ubicar de la forma que ustedes quieran Deseen que le parezca mejor La podemos dejar así La podemos colocar así Echamos otro poquito de silicón Vamos a colocar la fresa Vamos a colocar la fresa El silicón se lo aplico donde le hice la costura Para que quede escondida aquí El rollito Vamos a aplicarle silicón donde le cortamos aquí el paño lense Para que quede escondido también Va hacia el frente Y el kiwi lo vamos a dejar aquí acostadito Entonces vamos a aplicar un poquito de silicón aquí Y el otro poquito acá Que va a quedar recostado en el rollo Sostenemos Y ya quedó nuestro cupcake terminado Espero que haya sido de su agrado Recuerden seguirme en mis redes sociales Como Sandra Milena Torres Allí vas a encontrar el molde de este cupcake Tengo también un molde más pequeño También lo pueden utilizar Combinar colores Y espero que les haya gustado demasiado Hasta pronto